Ahorita no está para manejar mucho, entonces, bueno, este mensaje era para mí y los chicos que no se preocupen. Yo voy a estar acá y vamos a ver cómo lo hacemos con ellos. Nosotros dicen que les estoy quitando su trabajo, ¿no? Simplemente que me toca a mí recuperarme. Sí, recubrar tu salud. ¿De qué me sirve ahorita? Me voy allá. Allá no hay nadie que ponga una inyección. ¿Nadie te mira? Allá no hay nadie que me vaya a decir, mira Miguel, tenga un su... ¿Cómo se llama? Lo voy a decir claro porque a mí, pues, no me gusta tampoco hablar con paja. Allá no hay nadie que me vaya a decir, mira Miguel, aquí están tus verduritas cocidas. Así como hoy cuando yo vi la carnita y los pepinitos. Tu ensalada, sí. Ajá. Entonces, allá no hay nada de eso, pues. Entonces, ¿qué me voy a ir a hacer yo allá? ¿Tus sueros, va, que se te va a traer? Mi suero, yo cuatro, tu suero y suero. Tu agua pura, aquí están. Ajá. Ajá. Entonces, ¿de qué me sirve ahorita? Ponele de que... Ya me mediqué. Agarro yo, me voy para allá, lo que quiero, lo que me queda. O sea, lo que me vaya a morir otra vez. Venga peor y ya las personas ya no van a apoyar. Si salí de esta, tengo que recuperarme bien, va. Voy a ver y voy a analizar bien cómo están las situaciones, va. Si no, primero ellos, poquito a poquito, yo voy a modular mi casa, voy a comprar mi estufita y todo. Me voy a ir para acá. Allá no estoy haciendo nada. No, no estás prosperando en nada. Eh, no, eh, si, no, tú tenés razón. Eh, como te digo, los chicos pueden sacar sus videos allá, pues ellos ya... O ahorita, porque no les dejé el teléfono tampoco. Pero, ponenle que... Este mensaje va para ellos, va. Ajá. Pues ahí sí de que tengo que recuperarme yo bien. A muchas personas de allá me preguntan cuándo venís, cuándo venís. No sé todavía. No sabes, sí, porque no se sabe. No puedo decir mañana, entre una semana, entre 15 días, entre un mes, no sé. Lo que pasa que tú, la otra vez que veniste aquí, fuiste con el médico. Pero no terminaste ese tratamiento y no regresaste cuando el médico te dijo. Y yo te estuve llamando y llamando y no me contestabas porque tenías que venir con el médico. Te quedaste a medio de tu tratamiento. Bueno, entonces la recaída fue, fue peor. La recaída es peor. Entonces tuviste una fuerte recaída contigo. Gracias a Dios lo estás contando, Miguel. Porque como estabas, yo no hablaba. Yo estoy así como... No te puedo explicar. No te puedo explicar. Estoy así como... Como tensa, pensando que gracias a Dios te viniste. Y si no... Ya no te hubieran rescatado. Ya no te hubieran rescatado. Yo hubiera sido de ti. Pero como te digo, ¿qué haces allá? Ya no hay nadie por ti. Nadie. Solo vos. Nadie que te diga, tiene una taza de café. Una tucenita. Entonces... Entonces... Ahorita lo que me dijo el doctor es que es cero. Cero de todo. Si yo me quiero curado, tengo que seguir una dieta. Me dijo, oye, ¿y usted está desesperado? Sí. Ya no. Vale, entonces cuídese. Está joven todavía, me dijo. Está joven todavía. Si usted sigue su dieta, hasta el estómago le va a adelgazar. Se va a sentir mejor. Yo... Yo venía pesando 228 libras. Santo. Ahorita adelgacé casi... 218 horitas que me pesaron. Y el día lo bajé en 3 días. No, está bien que sea... Que bajen el peso normal. No, pero no, así me dijo. No, no. De un solo, no. Él me dijo, no, así me dijo. Como te digo, yo solo estoy diciendo lo que me dijo el doctor. El ambiente de allá no me cae bien. El ambiente. El ambiente de allá no me cae bien. Tengo que... Digamos que... Que estar por un ambiente más sano. Más limpio. Bueno. Entonces... Pues eso es lo que voy a analizar en estos días. Ajá. Yo sé que los chicos están allá. Yo los aprecio mucho. No les estoy diciendo que les voy a botar el trabajo. Simplemente que... No hay tiempo para... Recuperar. Esto no es fácil. Una recuperación de estas no es... No es de la noche a la mañana. No es... Eh... Una recuperación que... Se diga... Ah, hoy me enfermé. Ya mañana ya estoy bueno. No. He pasado... Tres días con diarrea. Sin comer. Con... Hasta hoy que comí un poquito. Hasta hoy. Después de tres días hasta hoy que comí un poquito. Eh... Me dijo la señorita que me ponía que poner un suero vitaminado. Pero como yo tenía mucha diarrea. Entonces le dije yo no lo voy a aguantar porque en eso quiero ir al barrio. Vale. Entonces... Ahorita me voy a poner una ampolla para la náusea. Sí a las seis y media dijo la... Dijo la doctora. Entonces, todavía tengo náusea, no, de nada me sirve irme mañana, irme pasado, irme el domingo, irme el lunes, irme el martes, si no termino mi tratamiento. Sigue que tenías que regresar otra vez con el doctor. El doctor me dijo que después de que terminara yo mis examen de las amebas, tenía que llevar otra vez examen de heces para ver si ya se había muerto, sino me tenía que dar más otra vez. Claro, porque esas amebas son criminales. ¿Y es por la alimentación baratona, el tipo de alimentación? Sí, el tipo de alimentación viene, uno come cualquier cosita ahí, la dijeta, es que él me lo voy a curar yo si hayan solo tacos, pollo frito, hamburguesa. Eso no es comida sana, pues. No, entonces tuve que dar a mi brazo, pues hacerle caso a mis papás, porque mi mamá tampoco me dijo que me iba a dejar irme, entonces también yo me voy a hacer caso a ella. No le puedo decir, no mamá me voy, ahorita como estoy, agarro mi moto y puedo quedar tirado bajo un traje. No, ahorita voy a preocuparme más por mi vida personal y salir. Y hasta sin casco venís. Ay, no. ¿Desde dónde? Ay, no, Miguel. Yo digo, no, eso dije yo, no, Miguel no se quiere él mismo, no se ama él mismo, es cierto que las cosas pasan, hay problemas, pero uno debe de aprender a quererse, amarse uno mismo. Porque si vos no te amas, no te cuidás, no te preocupas por ti mismo, por estar bien. Y uno debe preocuparse por su personalidad también, porque es indispensable estar bien con Dios, estar bien contigo y amarte, quererte. Y después ya vienen las otras personas. Por eso saludo a mi Adriana también, ma. A la Adris. A la Adris. Ay, mi muñeca. Mi muñeca, mi muñeca, ya está. Saluda el muñeca. Dice, quiero llamar a la abuelita. Te amo, te amo, Adris. ¿Y cómo anda igual que Toni, que la abuelita? Así, así, y con peor con su chunguito. Ah, sí. Entonces, son quince días de reposo. De cuido. De cuido, sí, porque termino yo el... ¿Bichito? Déjalo, bichito. Termino yo el, ¿cómo se llama? Termino yo el... Tengo que hacer travesuras. Termino yo el tratamiento y tengo que volver con el doctor y sacarme pruebas de heces otra vez. O sea, que ahorita el doctor me dijo, no me vaya a dejar el tratamiento al medio. Sí, yo le autoricé que se fuera, pero sin el tratamiento después. Pero le dije, yo no aguanto que me pongan suelo vitaminado ahorita porque tengo mucha diarrea. Tengo mucha diarrea ahí. También ya despuésito, ya curándome, ya que ya no tenga mucha diarrea, porque ya porque tiene que estar tres horas uno ahí. Sí, yo la de arriba ahorita la tengo constante, eso sí. Y la nausea, mira, y la tos. ¿Tiene que tener nausea? Un poco. Un poco. Un poco. Pero es la amarga, es que es la amarguesa de la boca también porque tanta medicina. Es pura bien, es tan bien. Tanta medicina ahí. Ayer estaba yo que estaba delirando ahí en el cuarto y como te digo, hay personas que salieran de lo que he pasado, pero hay personas que no, que van por una. Y pues, como les digo, pues yo la forma que les pido apoyo ahorita que mire mis videos que compartan. Que eso es como testimonio. Y como yo te digo, no, yo no, no, me quedé muda, estoy pensando. Y gracias a Olga también, Olga, ella me llamó y habló un pastor por mí. Ay, qué bendición. Ella habló un pastor por mí también, ella está muy preocupada también. Tenemos una bonita amistad y nada con la mamá también. Yo no he sido malo, pues sí. Y ella pues me dijo, mira, yo no te puedo hablar de otra cosa, me dijo solo que. O el pastor por timbre. No, yo he estado orando todos los días, orando el cuerpo. Pero a veces se carga el cuerpo. Estoy cargada, sí. Ya las fuerzas ya no me dan. Porque con el problema de Nancy, el problema de tuyo, entonces siento que ya no doy. No, pero ahorita el primer video, como te digo, ya vamos a salir adelante, va, y ahorita, pues, lo doy por último, no, no me voy a ir. No tengo planes de regresar ahorita todavía. No, no olvides. Dentro de 15 días miraremos y platicaremos opciones. Así es. Gracias.